¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Paloma Sánchez de la revista Nueva Visión. Vamos a entrevistar a nuestra amiga Mari del grupo Tecolotes, Mari Fishing, porque van a tener próximamente un evento. ¿De qué se trata el evento, Mari? Hola, buenas tardes Paloma. Nuestro evento es una pequeña polla, es un torneo sin fines de lucro que se realizará aquí en Tecolutla. Hemos sido elegidos sede por parte de clubes del estado. Nuestro evento es clubes e independientes, cualquier persona puede venir e inscribirse. Nuestro evento será con caña y carrete, pesca de orilla y es una pesca deportiva, que quiere decir que pescamos y liberamos la ispa. ¿Pueden participar en dicho evento? Pueden participar todos, es libre, puede ser desde mujeres, hombres, personas de la mayor edad, niños. Tenemos una categoría infantil de 5 a 13 años, los niños entran gratis, tenemos premios por parte de los patrocinadores. ¿Tiene la inscripción o la participación? Es de 100 pesos por caña, esa cuota es para, ahora sí, se va a juntar el monto y se dividirá entre los tres primeros lugares y de ahí tenemos la tradicional rifa del salado. Muy bien, ¿qué parte abarca de aquí de Tecolutla? Tecolutla. Aquí estamos en la parte donde se junta el río con el mar. ¿Qué parte abarca, Mari? Nuestro torneo, como le comentábamos, es de pesca de orilla, lo vamos a hacer de la zona de la playa, 100 metros antes del Hotel Siete Mares, 2 kilómetros y medio rumbo al norte. ¿Cuánto formaron su agrupación? ¿Tienen poco tiempo? Sí, somos novatos en esto de la pesca, nosotros apenas empezamos, aproximadamente tenemos 5 meses ya participando como grupo. Tengo algunos aquí que ya llevan tiempo pescando, ratito, y también los nuevos que se van incorporando. Así que tenemos la señorita que es nueva aquí con nosotros. Y le digo, sí, nosotros somos novatos, pero también lo poco que sabemos nos gusta compartirlo. ¿Cuántos participantes son ustedes? ¿De aquí, de aquí, de Tecolutla? De nuestro grupo, de nuestro club, somos 16. 16. 16 personas. De nuestro apoyo, o de nuestro evento, tenemos la confirmación de aproximadamente 20 clubes. Son alrededor de 100 personas, bueno, participantes que van a asistir. Y claro, esperamos que vengan un poquito más. Ok, ¿de qué partes te han confirmado que van a venir? Como le comentaba, le comentaba, perdón, que son personas del estado, vienen de San Rafael, de Nautla, de Coza Rica, de Tuxuan, de Papantla, de Gutiérrez Zamora, de Jalapa, del Puerto, de Boca del Río. ¿Qué fecha es el día del evento? 18 de diciembre. ¿A qué hora? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pero vamos a abrir mesa de inscripción, 5.30 de la mañana, para que ya se puedan ir ubicando, respetando sus lugares. Y listo, vamos a empezar. Pues invita a la gente a que participe, a la gente también aquí de Tecolutla que se una con ustedes, para que sean más de su grupo de aquí de Tecolotes. Claro, claro, pues los invitamos a todos, por ahí también tenemos personas de otros estados que se han contactado a nuestra página, que quieren participar, les comentamos, esto es la verdad, es abierto a cualquier público, es una pesca libre, que quiere decir que puede ser con señuelo o con carnada, y las especies pueden ser variadas, menos serpientes marinas. Ah, muy bien. Incluso vamos a tener un premio hacia la mantarraya. Muy bien, Mari. Muy bien, Mari. Pues los esperamos amigos, síganos en la página de Nueva Visión, y estemos atentos a nuestros amigos de Tecolotes Mare Fishing, y los esperamos aquí con mucho gusto en Tecolutla, Veracruz. Gracias. Tecolotes Mare Fishing.